Obtener la información que necesitas del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, el DOC, a veces puede parecer complicado. Por eso, te queremos explicar el servicio de alertas DOC, una herramienta cómoda para hacer que te llegue aquella información que te interesa. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Entra en la página web del diario, doc.gencat.cat. Si quieres cambiar de idioma, en la parte superior derecha pulsa el símbolo del idioma al lado del área privada. Si no te has dado de alta, hazlo clicando en Crear una cuenta, donde podrás dar de alta una dirección de correo electrónico como identificador principal. Si has olvidado tu contraseña, puedes pedir una nueva. Una vez te hayas dado de alta, ya puedes iniciar tu sesión. Mientras estés conectado, en la parte superior derecha de la pantalla se mostrará tu nombre. Y mediante el símbolo a la derecha del nombre de usuario, podrás cerrar la sesión. Te encuentras en la pantalla de gestión de servicios, que tiene cinco secciones. En el apartado de Mis datos, puedes visualizar y modificar los datos de tu perfil, escoger el idioma en que quieres recibir las comunicaciones, catalán o castellano, así como darte de baja de todos los servicios de Mis suscripciones. En este tutorial, te explicaremos el servicio alertas del diario oficial y alertas del suplemento de notificaciones. Pero si quieres saber más acerca de los otros servicios de suscripción, consulta el vídeo tutorial correspondiente. Ahora veremos cómo puedes utilizar el servicio de alertas doc. Clica en Cree una nueva alerta aquí. Se ha desplegado una ventana que te permite crear alertas de manera rápida. Primero de todo, dale un nombre a tu alerta. Escribe el nombre que quieras y que te permita identificarla en el futuro. Ahora, escoge qué tipo de alerta es. Hay cuatro tipos de alertas preconfiguradas para adecuarse a tus necesidades. Así podrás escoger entre bases y convocatorias de becas, ayudas y subvenciones, convocatorias de personal, anuncios de licitación o convenios colectivos. También puedes crearte una alerta doc personalizada a la medida de tus necesidades. Tienes diversas opciones para crearla. Si te quieres enterar, por ejemplo, de los planes de protección civil publicados por los ayuntamientos, puedes seleccionar la sección Administración local. En Palabras en el título, puedes introducir palabras separadas por espacios y se buscarán los títulos de documentos publicados en el doc que las contengan todas. En este caso, por ejemplo, podrías escribir Documento único de protección civil, pero una alerta puede ser también mucho más ajustada a tus necesidades. Puedes filtrar por las diversas secciones del doc o escogerlas todas. También puedes seleccionar cuál es el organismo emisor del documento publicado en el diario, filtrando por ámbitos o seleccionando los organismos específicos que quieras filtrar. En la ventana de Organismos específicos que se despliega, puedes seleccionar entre la lista de todos los órganos y organismos o, si te resulta más cómodo, especificar el ámbito y los órganos y organismos para encontrarlos de forma más cómoda. La aplicación también te permite buscar el organismo introduciendo una palabra o un fragmento en el buscador. Como ves, los organismos específicos se muestran en la pantalla, desde donde también se pueden eliminar. Otra posibilidad es filtrar la alerta por tipo de documento, ley, decreto, etc. La ventana que se ha desplegado en Tipo de documento te permite filtrar de entre una amplia lista. También puedes seleccionar en bloque las normas con rango de ley. Una vez escogido qué quieres recibir, fija la frecuencia con la que quieres recibir la alerta. Diaria, semanal o mensual. En cualquiera de las opciones, puedes fijar una fecha de finalización de los envíos. Para acabar, escoge si quieres recibir un aviso, incluso cuando no haya resultados. En la pantalla de gestión de servicios, comprueba que se ha creado correctamente la alerta. Si necesitas gestionarlas, puedes clicar en Mostrar todas. Desde Mis alertas DOC podrás editar y borrar las alertas existentes y también crear otras nuevas. Para volver en cualquier momento a la pantalla de gestión de servicios, puedes clicar tu nombre de usuario, a la izquierda del símbolo de salida. Además, el DOC tiene un suplemento de notificaciones donde se recogen avisos oficiales que no se han podido comunicar a sus destinatarios. Aparte de consultarlo directamente, te puedes suscribir a su servicio de alertas específico clicando el nombre de usuario de la parte superior derecha de la pantalla y podrás optar a recibir los avisos por correo electrónico, por SMS o de las dos formas a la vez. Clicando en Acceda del apartado Suplemento de notificaciones, el programa te pedirá una identificación digital, te mostrará los documentos de notificación donde aparezca tu DNI y, automáticamente, te suscribirá al servicio de alertas específico del suplemento. Asimismo, desde el apartado Gestión de terceros, puedes autorizar a tu gestor para que también reciba una copia de tus correos de notificación. Y así de fácil puedes crear una alerta. Ahora, el DOC enviará a tu correo electrónico con la frecuencia que hayas indicado la información publicada que necesites. ¡Gracias!